Vamos a hacer unos cambios, así que todo tiene que salir al natural, hermano. Hasta los errores se van a ver originales, amén. Así que, el Señor quiere la sinceridad, amén. ¿Cuántos trajeron sus manos? Amén. ¿Cuántos trajeron sus pies? Amén. ¿Cuántos pueden hablar? Amén. Aprovecha que el Señor ha tenido misericordia, amén. Y no te ha dejado mudo, no te ha dejado manco, no te ha dejado ojo, amén. Así que, deleítate en el Señor, porque todavía es tiempo. Allá para todos los camarógrafos, amén. Pues acá, Manuel, necesita un equipo. A todos los que nos están viendo allá por las ciudades donde nos estén viendo. Ahí nos lo mandan con el hermano Romano, con el otro hermano que nos está filmando, amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a glorificar, mi hermano. Deleítate en el Señor. ¡Aleluya! 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 Usa tus manos. Eso, deleítate en el Señor. La vida es verdadera, mi hermano. Aquí conocemos como la vida es verdadera. Amén. Usa tus manos, mira. Que el Señor está viendo desde los cielos. Amén. Y va a decir, al que más, al que más me alabe, al que más me glorifique, lo voy a bendecir grandemente esta semana. Así es que tú sabes. Amén. Tú sabes lo que vas a hacer en esta tarde. Pero hoy va a haber bendición. ¡Quien vive! Yo soy la vida es verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy el alfa y lo tengo principio y fin, dice el Señor. Yo soy la vida es verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy la vida es verdadera, mi padre es el labrador. ¡Aleluya! Yo soy la vida es verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy la vida es verdadera, mi mujer es la vida es verdadera, mi familia es un abrador. Y yo soy la vida es verdadera, mi pobre es nuestra Cow buna. No soy nadie verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy el alfa y lomega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy nadie verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy el alfa y lomega, principio y fin, dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios de corazón. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz. Yo soy el alfa y lomega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy nadie verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy el alfa y lomega, principio y fin, dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma. Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Alábale, alábale, alabo a Dios de corazón. Alábale, alábale, alabo a Dios de corazón. Y si me, hermano, que vamos a lavar y que en el nombre del Señor. Amén. Como te dije, todo es natural, empezamos el rol de daño. Así que, tú no te equivoques, tú sigues alabando a Dios. Amén. Amén. Machácala en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácala en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácala en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. La sangre de Cristo tiene el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo En tu corazón, en tu corazón, esta paloma quiere morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, esta paloma quiere morar Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder Machácale la cabeza al diablo, se necesita el poder ¡Gloria a Dios mi hermano, mira!